miércoles 15 de enero la imagen segunda parte leí nuevamente el sueño y su interpretación según el daniel 2 31 al 49 que nos enseña esto acerca de la presencia de dios sobre la historia del mundo la profecía que acompaña al sueño de nabuco donosor proporciona un esquema profético general y funciona como el parámetro con el cual abordar las profecías más detalladas de daniel capítulo 7 8 y 11 además daniel 2 no es una profecía condicional es una profecía apocalíptica una predicción definitiva de lo que dios previó y que realmente llevaría a cabo en el futuro 1 la cabeza de oro representa babilonia 626 al 539 antes de cristo de hecho ningún otro metal podría presentar mejor el poder y la riqueza del imperio babilónico que el oro la biblia lo llama la ciudad la codiciosa de oro según isaías 14 4 y la copa de oro y la mano de jehová jeremia 51 7 comparar con apocalipsis 18 16 el antiguo historiador herodoto informa que una gran cantidad de oro embellecía la ciudad 2 el pecho y los brazos de plata representan a medo persia 539 al 331 antes de cristo así como la plata tiene menos valor que el oro el imperio medo persia nunca alcanzó el esplendor de los babilonios además la plata tiene y un símbolo apropiado para los persas porque usaban la plata en su sistema tributario 3 el vientre y los muslos de bronce simbolizan a grecia 331 118 antes de cristo sé que el 27 13 retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de bronce los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce sus cascos escudos y hachas de guerra eran de bronce herodoto nos dice que san métrico primero de egipto vio en la invasión de los piratas griegos el cumplimiento de un oráculo que predecía a hombres de bronce que surgían del mar 4 las piernas de hierro representan adecuadamente a roma 168 antes de cristo 476 después de cristo como explicó daniel el hierro representa el poder ablastante del imperio romano que duró más que cualquiera de los reinos anteriores el hierro era el metal perfecto para representar al imperio los pies en parte de hierro y parte de barro cocido 5 representan europa divididas 476 después de cristo segunda venida de cristo la mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del imperio romano aunque se han hecho muchos intentos para unificar europa que van desde las alianzas matrimoniales entre las casas reales hasta la actual unión europea la división y la desunión han prevalecido según esta profecía continuará haciendo así hasta que dios establezca el reino eterno reavivados por su palabra hoy hop capítulo 24 durante esta semana conflicto de los siglos capítulo 18 de los siglos capítulo 24 durante esta semana conflicto de los siglos capítulo 24 en la semana conflicto de los siglos capítulo 24 aquí en la semana conflicto de los siglos capítulo 24 aquí en la semana conflicto de los siglos capítulo 24